el aire de la avaricia y de todas estas cosas el mismo al hombre y eso es lo que el hombre quiere ser igual a Dios si el hombre tuviera esos atributos que tiene Dios omnisciente, omnisciente, omnipresente va a ser igual a Dios se sienten en el trono de Dios pero no hay nadie y por la humanidad del hombre se desvaluó ahora ¿quién le da valor? porque está desvaluado se hizo menos cuando ayer se hace más, se hizo menos porque el hombre haciendo caso a los benditos se hace menos pero haciendo caso a Dios, ¿se hace qué? más y todos por su humanidad no llegaron no llegaron pero hubo aleluya que se hizo hombre aleluya y estar en condición de hombre se murió al hombre amén a veces nosotros no nos queremos humillar ni lo que echamos para arriba amén pero aquel que tenía todo el poder que tenía toda la gloria que se metió en un cuerpo humano ese ese que posiblemente el enemigo le decía mira, saca el poder saca el poder saca el poder como se lo hizo en el monte de la cita que el enemigo que recibió el enemigo Cristo Cristo no vino a ser exhibicionista Cristo vino a practicar la palabra y el diablo sabía que a 40 días en ayuno el hombre tenía hambre el hombre Cristo el hombre Cristo tenía hambre le negocié al hijo de Dios porque el enemigo quería que hiciera un espectáculo como los magos que los despedida ha hecho por eso Cristo hombre Cristo hombre obedeció a Dios si eres hijo de hombre diga las peras que conviertan en cuando el enemigo le citó la palabra si eres hijo de Dios en el salmo 91 lo dice si eres hijo de Dios en el salmo 2 lo dice si eres hijo de Dios le citó la palabra sí que es la piedra que convierte en el pan siempre hay que tener el concepto con la palabra no solo de pan vivirá lo mejor sino de toda la palabra que está desde la boca de Dios el alimento natural es para el cuerpo natural pero la palabra es para el alimento del alma la palabra es para el alimento del alma y el enemigo se quedó otro en la boca se quedó como avergonzado porque esa es la importancia de avergonzar al enemigo cuando nosotros objecemos a Dios avergonzamos al enemigo cuando no estamos haciendo las tentaciones ni hacer esto no yo quiero agradar a Dios y el enemigo se avergüenza por eso aunque estemos todos doblados todos perfecos todos turulecos ahí el señor me confía el señor es mi sanador y el enemigo se avergonza pero cuando empezamos con la boca ay Dios mío ay Dios mío ay Dios mío el enemigo se goza y cuando nosotros hablamos de lo negativo estamos glorificando al diablo si no lo representa pero cuando nosotros hablamos de lo positivo el enemigo se avergüenza la vida no consiste en comer la vida no consiste no la vida no consiste la vida terrenal consiste en cierto tiempo los que Dios les permite llegar a 100 años gloria y Dios avergonzamos pero eso es que no llegamos a 100 años por eso es tal vez que enséñame a entender mis días el día de ayer pasó no hice lo que tenía que hacer hoy lo voy a hacer ayúdame el presente da un buen futuro pero a veces somos los hombres del mañana 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 y mañana no el presente hace un buen futuro y en este momento la tentación ahí lo quiso probar y el enemigo sabía las necesidades del hombre sabe que el hombre necesita comer y tener suficiente para comer el enemigo sabía que que tenía que hacer problemas de demostrar que era el hijo de Dios tú vete al final con el tiempo y tira que la palabra dice que sin vergüenza es necesitar de la palabra aleluya más que todos nosotros aleluya el diablo pero no sabe la palabra no me he leído no nos duele a caer mucho jabón de coche ¿sabes qué quiere decir? es que un maternante a mí no muy si eres jabón de coche el jabón de coche es el más barato ¿verdad? pero miren que estaba el pelo bien bonito yo era de los peludos y pues me lavaba el jabón de coche y yo como jabón de dolor le daban el pelo bien bonito tenías arma o algo de jabón de coche entonces ya cuando también se cree que no te hagan mucho jabón de coche y se me hagan todo el jabón de coche ¿verdad? es el más barato amén entonces Cristo lo vino a hacer eso aleluya no, no, no Él vino a buscar miren miren el terro escrito está ¿se va a decirlo en el mismo? escrito está a sus ángeles mandará para que su pie no tropiece su piedra escrito está por eso el primer interés de la palabra de Dios es el terro que lo reprenda y a veces nos quiere a nosotros interpretar la palabra porque cuando a veces decimos yo creo no no es lo que usted cree es lo que dice la palabra amén aleluya y a veces por eso se han extorsionado las iglesias porque muchas iglesias porque el hombre dice yo creo y no es lo que usted cree es lo que dice la palabra venga la palabra vayamos a la palabra no es lo que yo creo es lo que dice la palabra y por eso del que yo creo la iglesia se ha dividido porque la iglesia es una iglesia Pero el que yo creo del hombre La ha dividido, la ha guiado por otro lado Pero cuando vamos a las palabras Aleluya Escrito está Escrito Escrito está No se entrará No se entrará en Dios Ya sé que este era un momento Para hacer esto Porque te van a apelar El enemigo es un mestiroso Para que diga una verdad irónica Porque Adán era que tenía el control del arte Adán era que tenía el control del arte Adán era que tenía el control del arte Pero se lo dio el enemigo El se desvergüenza Ahora dice una verdad irónica Y la digo irónica Porque es el padre de toda mi tierra Póstate Uníate delante de mí Y te daré Todos los reyes Porque a mí Y a Dios Es una verdad Porque el que tenía el control del arte Era algo Dios lo hizo que El regente Que gobernara la tierra Que hiciera lo que bien le pareciera Pero como él Estaba con la mentalidad de Dios Se ocultó la tierra En Chidra Y su juzgada Su juzgada Que dice Haz lo que bien le pareciera Y cuando el hombre Tiene la mente de Dios Házelo bueno Cuando el enemigo Lo ha dañado Házelo malo Póstate delante de mí Al Dios Solamente a Dios Saludarás En su Cristo Solamente a Dios Saludarás Por la palabra Por la palabra Solamente a Dios Saludarás Amén Entonces vemos nosotros Ahora que por la palabra Y por el propósito Que cumplió Cristo Jesús Para aprender Por amor Por amor Se entregó Por amor Unos brazos humildes Se abrieron Por amor Sufló La alteración Por amor Se hizo maldito Porque no era El piso Que conciliaba En un madero Y los romanos Le daban honra A sus ciudadanos Todos los que eran extranjeros Los colgaban en un madero Era maldito Por ahí mismo Que acabo de escuchar Dice aquel maldito El que me sacó Dice que el maldito Como dice Pero verdad Se puso En lugar de nosotros Porque bajo la ley Eran malditos A la gracia Bien amisturado Por gracia Tú eres salvo Eres salvo Por la sangre De Cristo Jesús La ley decía Maldito Pecador ¿Quién te justificará? Esa era la ley Por donde te pago Por donde uno va a hacer Así era la ley Nadie la paga Para agradarme Tiene que cumplir Todo eso Con requerir Pero la gracia Por gracia Se hizo No lo merecíamos Pero por gracia Su regalo Su regalo De amor A veces nosotros Regalamos Al que nos ama Y dice que No tomo nada Hay que regalarla Al que no nos ama Aleluya Que la redentaron Cristo Jesús Se entregó Se entregó Por la iglesia Se entregó Por nosotros Aleluya Aleluya Lo llevaron A un maldito Como hombres Aleluya Porque Si somos blasfemos Si somos Un pecador Sin Remisión Y los trabajos Y la gente Se 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 Hablaba La verdad Aleluya Porque el es el hijo De Dios Y el hijo de Dios Dios y el hijo de Dios Son todos verdad La verdad Será libre Yo soy el camino A la verdad Y la vida Aleluya Aleluya Yo no los pierdo Yo los llevo A donde tienen que llegar Aleluya Yo soy la verdad Búsquenme Yo soy la verdad Amén Yo soy la vida Cuando cumplen años De que tú Sabes De que tú Pero si no pasa O si pasas Por la verdad De que Dios Pero cuando estamos En Cristo Jesús Ahí podemos decir Una gran verdad Cum Da muchos años Más Aleluya Que lo de Dios Santo 80, 90 años Los experimentos En esta tierra No son comparados Con los años De felicidad Es una felicidad Aleluya Por eso Lo importante A mis hermanos Conocer a Cristo Y descansar No será bien En Cristo Jesús Porque tiene mérito Hay de que Conocer a Cristo Jesús Y lo descartan En los vistas Los delgamos En los delictos Del mundo Pero que lindo Bueno Tenemos un encuentro Con Cristo Jesús Y nosotros Nos proponemos Porque esto es lo lindo ¿Con quien te vas? Y entonces Nuestra parte humana Y nuestra intuición Me voy con Cristo Pero seguirme a mí No es fácil A veces pensamos Como decía La semana pasada Yo voy a dejar Y que todos No, no Ahí tenemos que hacer Después de adaptar Ahí tenemos que hacer Dios te da un don Aunque sea un don Todos tenemos que un don Nadie puede decir No riega ningún don Todos tenemos un don Aleluya Y si ese don Lo ponemos a trabajar Ese don Prosperará Prosperificará Dará fruto Entonces cuando el Señor Venga y me pida El don que te di Aquí está el don Mira todos los que dicen Al uno por treinta Al uno por sesenta Y al uno por cien Aleluya Un don tenemos todo Y a veces Ese don Ese don no No, no No funciona Porque lo cargamos también Una de las cosas preciosas Que yo veo en la semilla Que la semilla Puede pasar años ahí Y en esa semilla seca Está el término de la vida Aleluya Porque el grano El grano Trico Tiene que secarse Porque el seco Es más efectivo Porque si se mete Tierno Se va a podrir Pero seco Aleluya Pasa muchos años ahí Digamos un daño Y me acuerdo Cuando iba a la casa De mi abuela Y tenía esas Másuelas Por todo La casa Y las trateaban bien Sonían bien Abuela ¿Y eso para qué? Eso es para Sembrar Para la cosecha Al año Lo desgranaban Y al año La llena Se dice Pero está seca Sí Pero ahí donde está seco Está el término de la vida Porque la bendición de Dios La llena También Y la tierra ¿De qué? El grano Aleluya Ahí está la vida Jesucristo Tuvo que morir Para darnos vida Jesucristo representa El trigo El grano del trigo Él necesita El grano del trigo Y se encerra Para que salga ¿Y qué? Y desfruto Para que salga una masaca Tres maicitos Cuatro maicitos Y se multiplica La masorra ¿Amén? Por eso En este momento Estamos viviendo En el momento Que se llama La semana sana Aleluya ¿Amén? Y la gente viene Y hace Uno de los días De su mano Su promesa En estos cuarenta días Promesa de hombre No voy a comer Tanto Pero sí Dime el pecado Pero quiere agradar a Dios Pero está mal instruido Y entonces El problema Muchas veces Hermano Marcos Que queremos agradar a Dios Que estamos mal instruidos Bueno Tiene una instrucción Y nosotros no la queremos seguir Hacemos como cuando Compramos un mueble En un lugar Y nos lo traen Y nosotros Le metemos Y nos lo abren Y dice Oye ¿Por qué no me queda esta? ¿Por qué esta no me queda? Porque no leímos la instrucción Aleluya Y a veces así sucede Tenemos el deseo O el anhelo El cerebro del Señor Pero no leemos la instrucción Aleluya Y aquí están las instrucciones Aleluya Aleluya Entonces Entonces Tenemos nosotros Que todo trae instrucción Usted compra un carro Trae la instrucción Aleluya ¿Y por qué trae la instrucción? Para que le dure más Para que le dure más Usted tiene que estar al tanto De que? De la instrucción Entonces para nosotros Entender cuál es el propósito Tenemos que Poner la instrucción Aleluya Pero no guarda la instrucción De no ponerlas en obra Aleluya Ponerlas en obra Porque Estas instrucciones Nos van a hacer Aptos ¿Para qué? Para que El talento que Dios nos dio O el don que Dios nos dio Nosotros lo vamos a cumplir ¿Vale? Ahí en la cruz del Calvario El Señor dice Padre Estas palabras Las sacaron de la Biblia Aunque no son Continuas Están en diferentes lugares Pero los escritores Hicieron agarrar Esas palabras De Marcos De Lucas De Mateo Hicieron Donde no se hagan En el centro A veces El deseo del muerto Quedamos nosotros Con una convoca De querer Descumplir Cuando usted pone En esa situación No le pida cosas A los familiares No le pida cosas Pero Queda una responsabilidad Y un deseo Y cuando nosotros Nos mueremos Ya no Adicimos nada Pero que eso En la cruz del Calvario Después de haber sido Masejado Una semana Tocuosa Que le pasó Aleluya Lo ponen Y así la iglesia Adoró por mí Cuando no lo conocía Padre Perdónalo Porque no sabe Lo que hace Porque mi vida Pensaba que era La más correcta Pero no Cuando vine a la palabra No, no, no No es así la vida No es así la vida La vida es Cristo Jesús No la vida Es una riqueza Esa lucha La tenemos Mientras estamos En este proceso De vida Aleluya Pero no es el todo El mensaje El mensaje Vanidad De vanidad De vanidad De vanidad Aleluya Padre Perdónanos Porque no sabe Lo que hace Aleluya Cuando el hombre Es ignorante Cuando no conoce A Dios Cuando no conoce La verdad Amén Vengan por ignorancia Pero que lindo Que la misericordia De Dios Por eso nos perdón Amén Aleluya Gracias Señor Por haber sido Ignorante Oh, pero hay otra situación Cuando ya conocemos Al Señor Porque si omitimos La palabra Mayor condenación Tenemos Gracias Señor Por ignorancia Gracias Padre Celestial Porque es el regalo Más grande Ser ignorante Ser un enemigo De la gracia Tú me perdonaste Pero ahora Como yo le conozco Y omito su palabra Mayor condenación Y en la cruz del salvario Pidiendo perdón Y eso dice Perdona Es una situación Más fácil No, no fácil Más satisfactoria Que nosotros Podamos perdonar Pero perdonar Es olvidar No esperar La venganza No, no Perdonar Es Perdonar Porque eso Es lo que hizo Que dijo Jesús Cuando viene Aquí Un desventurado Un malvado Un enemigo De la gracia Por gracia Me perdonó Él me agarró Mis pecados Y me tiró La más profunda Y la más Él ya no se acuerda De nada de eso El problema Es que a ver Nosotros Nos sentimos Torturados Porque Ay Lo que dice Chanita Lo que dice Juanita Lo que dice Él No, no Tus pecados Son perdados Ya Ahora tienes Que enmendar Tus errores No te acuerden De los pecados Porque para eso Cristo viene Y nos libertó No No es que yo Estoy malo conmigo Hay que Por eso Vienen los remordimientos Por eso Perdona Para ser libre Perdona Si quieres ser feliz Aleluya El libro Los hebreros Dice Mira Que ninguno Tenga raíz de madura Porque por eso Es que muchos Están muriendo Espiritualmente Amén Si Para ser libre Hay que perdonar No esperando La venganza Hay que perdonar Como Cristo perdonó A la verdad No son pecados Y los tiraron A la más profunda Él ya no se acuerda De esos Hay mucha gente Hay muchos cristianos Que se torturan Hay lo que yo hice Ya pasó Ya pasó Si las personas Están en vida Pedir perdón Pero si no Saca este remordimiento Que hay muchos Que se torturan así Porque siempre Nosotros hablamos ¿Cómo se llama La palabra? Inconclusos Como dice Este hombre De su digno Juan Gabriel Dice contigo Madre Que lo pude haber hecho Más poco Aleluya Ya en el tiempo Cuando ya no están Pude haber hecho Más poco Amén Aleluya Te pude haber Estado más Te pude haber Acariciado más Te pude Papá Mamá Hermanos Quien sea Lo pude haber hecho Pero me faltó Pude haber hecho Más por ti Cristo Jesús Perdónanos Porque no están Enunciados Perdónanos Si quieres ser feliz Aleluya Hay que decir Miren mis hermanos Se están muriendo Es como que Esta palabra De rencor De los rencores De rencor O sea Estos están muriendo Y los otros están felices Por eso el Señor Dice Perdónanos Si quieres ser feliz Perdónanos Y el Señor Perdónanos Padre Perdónanos Por el que me salen Los que hacen Perdónanos Por eso es que A la gente Que tenemos Un licor Perdónanos Perdónanos Porque no saben Lo que hacen En una ocasión También nosotros Lo que me los di Imagínense Si el clamor De la iglesia Hermanos A los dos No fueran Perdónanos Porque no saben Lo que hacen No hubiéramos Acatado misericordia Pero la iglesia Perdónanos Gracias Señor Por la iglesia Porque a veces Tenemos como enemigo La iglesia A veces No la queremos Ni mencionar Amén Pero la iglesia Es la estructura Que nos forma Para poder Cuanticar Para el reino Padre Perdónanos Así Una iglesia Cristo Jesús Padre Perdónanos Porque Cabe Sabiendo Sabiendo la palabra Sabiendo la palabra De Dios No hagamos Más ignorancia Porque entonces Mayor Coordenación Sería Dios les bendiga El Señor Les guarde Mis hermanos Y vamos para Ahora Les amo En el nombre De Cristo Jesús Si usted Puede Conseguir Su vacuna Es increíble Que el 8% Somos los vacunados Y somos los que Más nos morimos Hermanos Somos los que Más nos morimos Porque no tenemos Una buena alimentación Porque no tenemos A buena constitución Y Miren El 66% De los blancos Ya se vacunaron Y siguen vacunados Por O una Pero otra cosa Que yo les diré Los hermanos Es de que Que este No nos dejamos No nos dejemos Confundir Por lo que Vemos O muchos Se han visto Muchos comentarios Y todo eso Que dicen Que se le pone La vacuna Que usted está Recibiendo O no se que Y mientras Hasta el sello El 66% Que se quedó Que se quedó Que se quedó Que se quedó Hermanos Nosotros que somos Conocedores De la palabra Nosotros sabemos Que las cosas No van a suceder así Muchas veces Yo he traído Enseñanzas Acerca de esto Esto no tiene Nada que ver Con esto Nosotros Nosotros lo vimos A recibir ayer Gracias a Dios Conseguimos un cupo Pero yo les quiero decir No nos dejamos Confundir Háblele a su familia También Que está en su país Háblele Y díganle Ustedes Conocedores La palabra Háblele los ojos Mucha gente Está confundida Con eso Porque mira Nosotros Como somos Conocedores La palabra No nos dejemos Confundir Sabemos Ya hemos aprendido Mucho de esto Y sabemos Que las cosas No van a ser así Y el programa Y recordarles En la vigilia El sábado En la vigilia El sábado Y acuérdense Cada primer domingo Una de las cosas Dice una ilustración Se murió Cristiano Se murió Y me dijo Y por qué estás aquí Como Cristo Se me dice La ilustración Que por qué está ahí Me morí Oye Y yo no te mando Un barco Porque usted Estaba ahogando No te mando Un barco Para que te salva Y tú dijiste No Yo que quiero Pero Dios prendió Y no te mandé A rescatar Y yo espero en Dios Y un día ¿Qué pasó? Te moriste ¿De qué? De COVID Y no te pude Y dije Que te van a poner La vacuna Pues Así va a ser Así va a ser Porque Dios permitió La epidemia Y dio la paz Que los médicos Sí Pero Dios Le dio el permiso Estabituría Están haciendo dinero Allá el problema Pero nosotros Nosotros la vacunamos En el nombre De Cristo Vamos a ponernos de pie Venga hermanos Permítame Que un segundo Un segundo Soy solo humano Dijo y no lo paga El golpe Viene para el próximo 28 No Ok 21 No 28 3 28 Dice hermana La lectura Hermana Jacqueline Y dije Hermana Marina Y la ofrenda Hermana Hermana Amén Así que Amén Hermanos Vamos a meditar El primer Un segundo Y el segundo Señor Oh no 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 Toma gracias Padre bendito Señor Toma siempre Toma más cada día Gracias Padre bendito Por tus palabras Oh no 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 Con tu bendición Señor Te voy a dar Amén. Amén. Amén.